Hoy vamos a caer justo en California, Estados Unidos, donde se ubica Magda Raceway Laguna Seca. Un circuito muy conocido por todos. Consta de 11 curvas y 3.600 metros de recorrido pasando por su famoso sacacorchos. Y este año estamos de enhorabuena, cumple 60 años desde su construcción. Y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo una carrera en él, pero no una cualquiera, esta vez toca multiclase. Los elegidos son el Porsche 911 GT3 Cup y el Cadillac CTS-V Race Car. Su principal parecido es la frenada, lenta y pesada. El Porsche es más ligero que el Cadillac y también más potente, pero el Cadillac esconde un gran motor V8 en su interior. Todo esto nos lleva a la recta de meta, no muy larga, pero suficiente para pegarte al coche de delante e intentar un adelantamiento en la primera curva. La frenada más fuerte de ejecuto, con varias trazadas que permite paralelos y adelantamientos. El Cadillac lo pasará realmente mal con el desgaste de neumáticos al entrar y salir de la curva 1 y 2. Pasamos a la curva 3 a derechas, donde se formará el trenecito de coche. La curva 4 es muy técnica y es necesario dejar llevarse por la inercia de estas dos bestias si los pilotos quieren pasar rápido por aquí. Una pequeña recta permitirá adelantar o posicionarse adecuadamente para intentar salir por delante en la curva 5. Esta curva izquierda está bien peraltada y con una trazada muy clara, pero a veces lo que parece fácil no lo es. Y seguro que aquí vemos más de un coche levantando la arena de Laguna Setta. Continuamos a la curva izquierda estrecha y rápida sin posibilidad de atajar debido a su gran salchicha interior. Es muy difícil de domar y sobre todo con estos dos coches. Si los pilotos consiguen salir airosos del peralte, irán directamente a por el sacacorchos. Una combinación de curvas, la curva 7, la 8 y la 8A conforman al histórico sacacorchos. El Porsche y el Cadillac tendrán un paso por curva parecido, pero en cambio veremos grandes diferencias en la salida con un sobreviraje más impetuoso por parte del Cadillac. Cuando hayan caído de esa chicane, no podrán perder la concentración, ya que la siguiente doble curva a izquierdas es con frenada en apoyo y se les puede complicar la situación si intentan pasar demasiado rápido. Seguimos por la curva 10. Otra más con un buen peralte y en la que una buena frenada puede llevarles a la trazada perfecta. En la salida, el Cadillac tenderá a patinar en su parte trasera y será complicado para el piloto de atrás intentar meter el coche en su paralelo. Terminamos con la última curva, es casi una horquilla, la más lenta del circuito. Complicada con su frenada fuerte y también en su salida, ya que es muy fácil aprovechar demasiado el ancho de pista y llevarse un off track. Durante la clasificación, seguro que irán con mucho cuidado de no cometer ese terrible fallo y quedarse sin mandar tiempo. En esta prueba premiará la estrategia, los equipos lo saben y seguro que han estudiado diferentes opciones. Mucha suerte a los pilotos y, como siempre, disfruten con ellos. Y ahora, os dejamos con una vuelta comparativa con los dos coches en el trazado americano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!